La empresa Aromáticas Vivas se constituyó en 2009. La empresa produce hierbas aromáticas culinarias en planta o cortadas. Aromáticas Vivas tiene un lema, lo más fresco en tu cocina, y tiene como objetivo promover el uso de las hierbas frescas en la cocina y hacer énfasis en su aspecto saludable. En este momento, la empresa vende nueve hierbas diferentes durante todo el año. Con la compra de hierbas en maceta garantiza frescura, aroma, sabor, vitaminas, fibra y antioxidantes en su cocina. Y complementando estos beneficios, las hierbas aromáticas vivas también son biológicas. Cuando llegue a casa con la maceta, retírela del plástico y ponga la planta en la parte superior de un plato. Coloque la planta en un lugar aireado, pero sin mucho viento. Asegúrese de que este es un lugar con luz suficiente, pero sin luz directa del sol. La planta debe ser regada en la base. En la raíz debe mantener la tierra húmeda, pero no en demasía. Si usted compra las hierbas cortadas, al llegar a casa debe ponerlas en el frigorífico y sacar solo lo que necesite. Utilice hierbas frescas en su cocina siempre. Tenga platos más apetitosos con más sabor y aroma. También se puede reducir el uso de la sal. Para disfrutar de todas las propiedades positivas para la salud, de las hierbas aromáticas frescas y mantener todo su sabor, se deben utilizar las hierbas solo al final de la elaboración del plato. La hierba seca es la que se utiliza en el principio de la preparación. La stevia es un edulcorante natural, sin azúcar y sin calorías. Puede ser consumido por diabéticos. Aromáticas vivas está en las mejores tiendas del sector. Puede crear su propia huerta. Aromáticas vivas. Lo más fresco en su cocina. Tenga una cocina sana y con olor. Embellezca sus platos con hierbas aromáticas vivas. Deléitese con el sabor, el aroma y la frescura de las hierbas frescas.